Eso es todo, pues estamos cumpliendo un sueño dorado de estar interactuando con ustedes también aquí en Factor Medios TV a través de nuestra cuenta de Luis y de Lynn García de Revista Arizona y nada menos que con mi paisana, como siempre he sido con mi paisana, así es de que en vivo y a todo color a través de esta cuenta diferente a la de Go Campeones que también la vamos a etiquetar y también con Morena Arizona, Lorena, pero por lo pronto yo sé que estás muy ocupada en todos estos días porque estás organizando o estás coparticipando en la organización de un foro informativo acerca de las elecciones de México 2018. Lorena, pues es por demás también hacer una introducción muy amplia porque tú eres una gran periodista, también pues eres parte de lo que vendría siendo la promoción para que haya un proceso electoral digno, amplio, democrático e institucional en nuestro México lindo y querido. Así es que su servidor, amigos, siempre, como les digo, Luis Lynn García, desde aquí, desde Phoenix, Arizona, vamos a tratar el tema acerca de este foro informativo. Lorena. Bueno, Luis, y a toda tu audiencia, un gran saludo. Sabemos que el próximo primero de julio hay elecciones muy importantes en nuestro país, en México. Entonces, ¿qué hacer para que nuestros paisanos, Luis, aquí en el estado de Arizona, pues estén bien informados y puedan emitir una decisión inteligente? Bueno, pues hay que traer a las fuerzas políticas mexicanas para que sea de primera mano que todos nuestros connacionales puedan recibir la información fidedigna por parte de las diferentes coaliciones que están contendiendo, pues, al gobierno de nuestro país. Sí, orgullosamente, transmitiéndoles en vivo, como les digo, aquí a través del Facebook Live, tenemos a un productor de lujo por acá, a Saúl. Saúl, quería pedirte un favor acá al frente de la cámara, Saúl, por favor, para que le pongas el record también para guardar con buena calidad y resolución, pues, este testimonio, esta entrevista también con nuestra paisana, que a mí me llena también de orgullo que ella, también sinaloense, eres de Sinaloa también, ¿verdad? Así es, Luis. Bueno, pues, somos paisanos, originaria de Culiacán, en Sinaloa. Eso es todo. Pues, a mí me gusta entrevistar a todo tipo de gente de cualquier región de nuestro México lindo y querido y sobre todo también de la Unión Americana, pero, más aún, pocas veces me encuentro con alguien tan inteligente, tan capaz, y, pues, en el aspecto operativo, en las actividades cívicas de nuestra comunidad acá en Arizona, también te has destacado últimamente, además de periodista. En esta ocasión, platícame acerca de este foro. Bueno, mira, una coalición de organizaciones y líderes comunitarios de aquí, de Arizona, pues, tuvo el interés de traer estas fuerzas políticas acá a nuestro estado para que puedan entrar en contacto con nuestra gente y que puedan explicarles, pues, cuáles son estas propuestas que ellos tienen, cuáles son los pilares y cómo ellos van a cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Y qué harán también por los migrantes que vivimos acá en los Estados Unidos. De ahí surge el interés y empieza a planear este foro, de tal manera que, afortunadamente, por parte de los partidos y coaliciones de México, pues, hubo un gran interés de que se llevara a cabo el foro y, por fin, es una realidad. De tal manera que lo invitamos a que asista, que participa a este foro informativo Elecciones México 2018, que se realizará este sábado, Luis, este sábado 7 de abril a las 6 y media de la tarde en el Auditorio Murdoch Hall de la Universidad Estatal de Arizona de ASU, que está, pues, como ustedes bien lo saben, en la ciudad de Tempi. De tal manera, pues, te invitamos a toda tu audiencia a que nos acompañen y a que puedan presenciar y ser testigo de esta historia aquí, no solamente en Arizona, sino también en nuestro México. Yo estoy plenamente seguro que las personalidades del ambiente político no están contemplando solo de que van a venir al estado del gran cañón. Me imagino que todos esos políticos de los diferentes partidos y coaliciones, pues, están tomando en cuenta que van a tener un foro en los Estados Unidos, más que nada en la Unión Americana, no, pues, digamos que tengamos el privilegio no solamente aquí en Arizona, pero también en toda la comunidad México estadounidense y de los migrantes también que vivimos por acá, algunos tengamos residencia o los que no tengan sus documentos que también pueden votar, de eso vamos a hablar más adelante, pero, pues, tenemos la oportunidad de participar, no solamente de ir a presenciar el foro, sino que también interactuar con ellos, someterlos también a preguntas, a cuestionamientos de por qué una cosa o por qué la otra, o de qué manera se puede participar para que haya una real democracia, una transformación sociopolítica en México, que también yo siempre les digo, tiene que ser una democracia también en el aspecto económico. No solamente desde el punto de vista político, llegar al poder, pero también beneficiar a las mayorías, a todos los mexicanos. Claro, hay aquí un punto muy interesante que estás considerando, Luis, que Arizona es un estado que es de gran interés para los mexicanos, ya que, como ustedes bien lo saben, bueno, pues, Arizona ha estado en el ojo del huracán, ya que es un estado en donde, pues, ha servido de incubadora de muchas leyes y algunas de estas que han afectado grandemente a nuestra comunidad, de tal manera que, por parte de México, de las personas que aspiran a obtener su voto, el voto popular, pues dicen, bueno, vamos a Arizona, porque es un estado importante que debemos de visitar, que debemos de poner, pues, atención cercana, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por otra parte, mencionabas el aspecto económico. El aspecto económico es muy importante para la vida de todos, de tal manera que el sábado van a tener, pues, la oportunidad de poder escuchar, ¿verdad?, estas áreas que a veces dejamos un poquito de lado, pero que son muy importantes para la vida de todos los mexicanos. Sé que estás apurada porque también tienes otro compromiso con este foro, más adelante, unos minutos, pues, después de esta entrevista. Pero, ¿puedes revelarnos en esta que es una primicia? Te doy las gracias por permitirme, pues, interactuar en la promoción de este evento que se está realizando, gracias a Chicanos por la causa y con la participación, pues, también de la ASU, como le dicen a la Universidad Estatal de Arizona. ¿Qué personalidades vienen de cada una de las instituciones políticas participantes en las elecciones de México 2018? Bueno, primero, las organizaciones que convocan, las principales, como tú lo has mencionado, es Arizona State University, Chicanos por la causa, y también la Fundación César Chávez. Pero hay muchas organizaciones más que sería, bueno, nos tardaría muchísimo tiempo en hablar de todas de ellas, pero muchas más que se han unido para este foro para convocar a las fuerzas políticas y también a todos los mexicanos, las mexicanas y todas las personas interesadas en escuchar, pues, esta plataforma de los partidos políticos y coaliciones. Y bueno, como tú me preguntas, ¿quién vendrá entonces? Miren, por parte de la coalición, juntos haremos historia, vendrá el embajador Héctor Vasconcelos, que él es secretario de los mexicanos en el exterior y asuntos internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y él es una persona muy interesante, Luis, porque de ganar esta coalición, él se convertiría en el secretario de Relaciones Exteriores de México. De tal manera que él estará con nosotros, acompañado del doctor Gerardo Esquivel, quien es asesor económico externo de Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que por parte de la coalición, juntos haremos historia, ellos serán las personas que vendrán a participar. Hablemos entonces también de las otras fuerzas políticas. Por parte de Por México al Frente, que está constituido por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, vendrá Claudia Ruiz Macié. Claudia Ruiz Macié es una cara conocida para muchos, ya que fue secretaria también de Relaciones Exteriores, y ella forma parte de la coordinación de la campaña también de José Antonio Meade. De tal manera que una persona de primerísimo nivel, que vendrá también a responder los cuestionamientos exactamente, de la coalición por México al Frente. Encabezada por el PRI. Correcto, que esté encabezada por el PRI. Y bueno, y la otra coalición que esté encabezada por el PAN, viene la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, del Grupo Parlamentario de Senadores del PAN, y como les decía, de la coalición Todos por México, que le integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. También creo que está participando como candidata independiente, la esposa de Felipe Calderón. Por parte de ella no ha habido contacto para que pueda participar también, o un representante, o ella misma. Mira, hicimos esta gestión y hay que recordar que apenas ella, la acaban de confirmar el día último de marzo, de tal manera que estamos en contacto con ella para que pueda mandar a un representante. Hasta ahora no tenemos confirmado esa parte, pero la invitación se le hizo exentiva. Ahora, hay que mencionar que vienen también autoridades del Instituto Nacional Electoral, que vendrán pues de alguna manera a avalar este importante evento, y hablar también de la importancia del voto de los mexicanos en el exterior. Se me hace muy interesante, independientemente de la tendencia que tengamos cada uno de nosotros, como mexicanos, para participar en este proceso electoral. Yo estoy cumpliendo mi sueño también de participar con el voto. Bueno, recientemente, pues más bien hace un año, obtuve ya mi credencial de lector nueva, tenía la viejita, y ya renové mi credencial de lector. Estoy muy emocionado porque voy a participar de manera institucional en lo que vendría siendo esta transformación sociopolítica de México. Y quiero que todos ustedes también, si tienen alguna pregunta, aún cuando terminemos la entrevista en vivo con Lorena Schmid, mi paisana, pues aquí, en esto que va a ser el foro informativo de las elecciones México 2018, participen aquí también en este foro del Feidulay, como lo vamos a también publicar en lo que vendría siendo el YouTube. En todas las redes sociales vamos a estar interactuando. Yo estoy tratando de poner mi granito de arena también como mexicano, de manera pues muy desinteresada. Yo lo que quiero es de que si gana, quien gane, pero que llegue al poder gracias a la voluntad de todos los mexicanos. Estamos buscando la manera de que no haya fraudes, que no haya tampoco abusos de poder también, o manipulación, o sedición, o también de alguna forma que sean limpias las elecciones, que sean respetados los resultados también, y que si gana quien gane, que gane legalmente. Entonces, en esto quiero poner énfasis de que todos tengan participación en las opiniones, en la interacción aquí con nosotros en el Feidulay, y a partir de aquí vamos a tener, pues aparte de que estamos, valga la redundancia, participando con todos ustedes a través del deporte, la promoción del fútbol, de los torneos y todo por acá, en Arizona a través de la Copa Univision, de la Copa Arizona, apoyando también a la Copa Food City, Copa Mundialito, a la Copa Alianza, pero les hago un llamado también a todos los futbolistas y deportistas para que tomen participación, porque muchas veces nos quejamos de las situaciones que ocurren en Estados Unidos, hay que participar en las elecciones también aquí, los que son ciudadanos en las elecciones de Estados Unidos, y hay que participar en las elecciones de México para tener esa responsabilidad cívica y ser también nosotros partícipes de lo que vendría siendo el futuro de estas dos grandes naciones, así es de que alguna cosa que quieras ampliar al respecto, Lorena, sé que estás muy presionada porque estamos cortos de tiempo y vamos a seguir tratando esto y otros asuntos también pendientes respecto a las elecciones de México 2018. Bueno, sí quiero mencionarles además que tenemos moderadores de lujo dentro de los que se encuentra el periodista Joaquín López Dórica, que es muy conocido a través de los noticieros en México, también estará participando como moderadora la doctora Eunice Rendón, que es directora de Agenda Migrante, y nuestros conductores de lujo de aquí de Arizona, que son León Felipe González, presentador de noticias de Univisión Arizona, y Daniel Aguirre, quien es presentador de noticias de Telemundo Arizona. De tal manera que, bueno, estaremos muy bien representados, y de nueva cuenta invito a toda tu audiencia que nos acompañes este sábado 7 de abril a las seis y media de la tarde en el auditorio Murdoch Hall de Arizona State University, de la Universidad Estatal de Arizona, en la ciudad de Tempi. De tal manera que ahí los esperamos y agradecemos también la participación de todas las coaliciones que se han unido para convocar a este importante evento. Muchas gracias, Lorena. Sé que vas muy apurada también, y yo te quiero agradecer esta primicia, esta exclusiva que estás teniendo primeramente con Factor Medios TV desde aquí, desde Phoenix, Arizona, para el mundo, y que también, pues, se va a dar a conocer y se está dando la información en los respectivos medios convencionales por acá, de prensa, radio y televisión, a través, pues, de Arizona, en este foro informativo que creo pudiera ser uno de los primeros que se está realizando de esta naturaleza aquí en la Unión Americana. Así es, así es que con este foro arrancan ya las campañas y los otros tres foros se realizarán, pues, como ya sabemos, en México, en territorio nacional. Bien, pues, como periodistas, nosotros muchas veces tenemos que ser imparciales, dar a conocer una información amplia como lo es el Consejo Electoral en México. Por ejemplo, el Instituto Electoral en México, cuando participan todas las coaliciones, todos los partidos, cuando se trata de ese asunto, en esta ocasión, pero también tenemos nuestro corazoncito. Así es de que próximamente, además de periodistas, nosotros queremos, pues, algo mejor para México y que en esta transformación, en esta modernidad, sea también, pues, digna, sea también que haya una participación y un beneficio después de elecciones en lo que vendría siendo los cambios de programas, de planes de gobierno que vemos que algunos y otros de los candidatos ya están dando a conocer. Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues, ahí los esperamos en el foro. Perfecto, pues, ahí nos vemos. Aquí tenemos a nuestro productor listo, presto para poner acá fin a esta transmisión. Servidor, amigo, siempre, Luis Lim, de Go Campeones, les iba a decir, pero, pues, sí, cierto, también estoy en Go Campeones ya desde hace mucho promoviendo lo que es el deporte, el fútbol, pero en esta ocasión, en Factor Medios TV, aquí con mi amiga y mi paisana, Lorena Smith, informándoles a través de este Factor Medios TV del Facebook Live sobre elecciones México 2018, foro informativo en ASU. Gracias.